Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con esta rica y deliciosa receta de un pan muy fácil de preparar, muy básico para que lo acompañen con una taza de leche, una taza de café o igual lo pueden mojar en tres leches, lo pueden mojar también con jarabe si es que les gusta un poco húmedo bueno vámonos con los ingredientes, dos tazas de harina todo uso tamizada, cinco huevos, dos cucharadas soperas de polvo de hornear royal una lata de 14 onzas de leche condensada, media taza de mantequilla derretida pero no debe de estar caliente necesitamos un molde también perfectamente engrasado, si no tienen el desmoldante casero que bueno también en el canal ya tengo el video tutorial, bueno pues le pueden poner simplemente manteca vegetal que quede bien cubierto, o sea que tenga bastantita, esto es para que a la hora de que nosotros vayamos a desmoldar el pan pues no se peguen los pedazos verdad, porque a veces cuando uno lo desmolda quedan partes del pan pegados en el molde y eso pues no queremos, ya que le hayamos puesto bien bien la manteca de preferencia que sea manteca vegetal, por lo regular yo no utilizo mantequilla para engrasar los moldes le vamos a agregar lo que es harina el horno lo tenemos que tener precalentado a 180 centígrados por lo regular yo utilizo fahrenheit y lo horneo el pan a 365 fahrenheit pero ustedes a 180 centígrados está muy bien vamos a enharinar como les digo perfectamente el molde y bueno ya saben que esto de la repostería es súper fácil, súper básica para aquellos que están empezando en la repostería pues estos son unos panecitos que ustedes pueden hacer como verán aquí yo en el canal también ya tengo otras recetas donde les muestro unas recetitas que no llevan muchos ingredientes empezaremos por agregar lo que son los líquidos y vamos a desbaratar un poquito los huevos y le vamos a agregar lo que es la leche condensada en este momento también si ustedes gustan pueden agregarle lo que es unas dos cucharaditas de esencia cualquier sabor está bien, si es que ustedes gustan y si no pues simplemente así lo dejan yo no le agrego esencia porque a mí me gusta con el sabor a la lechera, a la leche condensada ahora sí ya que le agregamos los líquidos vamos a revolver lo que es nuestra harina también con el polvo de hornear esto para que quede incorporado todo y la harina hay que pasarla por la coladera hay que colarla porque yo les digo tamizarla pero a veces si me hacen esa pregunta que es tamizar bueno es pasarla por la coladera ahora sí vamos a revolver todo perfectamente bien a que quede todo bien incorporado como les digo manualmente también se puede hacer esto si ustedes tienen batidora pues igual lo pueden hacer con la batidora yo esto lo hago porque hay personitas que pues como les he comentado en otros vídeos que no tienen una batidora ni manual entonces pues esta es una manera muy fácil y muy práctica de prepararlo ya que hayamos revuelto todo perfectamente bueno pues lo que vamos a hacer es agregarle la harina se la vamos a dejar caer de golpe la harina como es poca harina pues no importa solo cuando las recetas son más grandes que lleva mucho más harina así se le va agregando de poco a poco porque a la hora de que nosotros estamos revolviendo con la mano se nos hace pesada la mezcla y bueno pues nos vamos a cansar así es que como ven esto es súper fácil súper práctico miren nuestra mano es nuestra batidora así es que esto traerá un sabor riquísimo el sabor el sabor el sazón de nuestras manos así es que yo les he dicho en otros vídeos que pongan ahí pues a los niños también a ellos les gusta estar ahí en la cocina verdad ayudándonos y bueno pues este es un canal donde yo invito a las personas siempre y cuando verdad les guste la repostería porque probablemente me pueden decir Ana tú hablas demasiado en los vídeos bueno este yo lo que les hablo lo que yo les muestro es parte de cómo yo trabajo en mi repostería sí entonces este ya que hemos miren terminado de nosotros revolver perfectamente que no ha quedado ninguna bolita de harina ningún grumo ahora sí lo vamos a poner en nuestro molde ese molde es para una capacidad de unos dos litros de líquido a dos litros y medio por ahí más o menos entonces pues nosotros lo vamos a llevar a hornear y bueno este es un pan que queda riquísimo ya que me habían pedido también algunos panecitos secos que no lleve tres leches por lo regular yo los trabajo 100% tres leches ahora sí miren yo les muestro a la temperatura la que yo pues horneo mis panes comúnmente la 365 Fahrenheit pero como les digo ustedes a 180 centígrados está perfectamente lo vamos a llevar a hornear por unos 25 minutos o un poquito más o probablemente sea un poquito menos dependiendo la estufa de ustedes pero a los 20 minutos yo les recomiendo que ustedes le hagan la prueba de palillo para que ustedes vean que ya está listo así es que miren como el palillo ya salió muy seco entonces es momento en que yo lo saco y miren no este pan queda riquísimo de olor huele riquísimo lo pueden dejar un poquito más cocinadito o un poquito menos a mí me gusta que los panes queden cocinaditos no me gustan los panes tan blanquitos verdad se me imagina como que aún les hace falta un poquito de cocimiento se los muestro como salen del horno verdad y queda riquísimo miren ya yo se los muestro ahorita cómo es que queda de dentro el pan esponjadito no queda nada de apelmazado y de olor y de sabor queda riquísimo riquísimo a mí en lo personal me gusta con un cafecito así es que recuerden que yo en el canal tengo vídeos tutoriales para principiantes para que pasen y vean las recetas de panecillos básicos que también pueden utilizarlos para pasteles en fondant para pasteles secos que ustedes pueden también usarlos con la buttercream yo por lo regular utilizo el chantilly 100% chantilly con 100% tres leches pero poco a poco yo les voy subiendo los vídeos tutoriales así es que pasen al canal en el canal ya están también los vídeos del chantilly de café el chantilly de chocolate el de frambuesa como es que yo decoro como es que yo baño también los pasteles de tres leches así es que este es un canal donde yo invito a las personas a que hagan negocio verdad para tener una entradita de dinero que en estos días nos hace mucha falta me dicen Ana es que tú hablas demasiado a mí me gusta hablar y comentarles o sea apoyarlos y más que nada animarlos a que si yo puedo hacer esto de la repostería desde mi casa pues ustedes pueden siempre y cuando no descuidando la familia verdad porque a veces uno eso es lo que busca un trabajo desde casita donde uno pueda estar con los pequeños en la casa sin tener que pagar una babysitter y pues bueno si les gusta la repostería encontraron el canal adecuado que yo poco a poco de acuerdo a los comentarios que ustedes me van dejando en los vídeos si no les contesto es porque seguro que les voy a hacer el vídeo así es que pues esta es una muestra de cómo es que yo horneo los panes y me gusta enseñar para que ustedes vean para que yo les sirva de motivación así como mía y otros canales que a mí me sirven de motivación porque yo también veo otro tipo de vídeos también que digo qué bonito trabajo hacen el de la repostería que es el canal que más bien que son los canales que más me llaman la atención verdad aunque me gusta hacer manualidades también pero me gusta mucho la repostería así es que miren yo me gusta mostrarles en los vídeos como se van horneando los panes cómo van quedando desponjosos para que ustedes digan bueno pues si es como dice ella si ella puede nosotros podemos así es que es muy fácil y bueno pues yo los dejo los invito a que se suscriban comenten compartan le den like y los dejo con este vídeo tutorial más nos saludamos hasta el próximo vídeo bye bye y y